El policía que logró escaparse de sus asesinos en la vía Tumaco-Pasto está bajo atención psicológica. La familia de su amigo, al que los criminales le quitaron la vida, pidieron castigar a los homicidas. Para evitar ser secuestrado, el uniformado que viajaba de Tumaco a Pasto logró escapar y tuvo que recorrer más de 50 kilómetros para llegar al corregimiento de Llorente en busca de refugio. Le contó a las autoridades que cada minuto fue de terror. Entonces tuvo que cruzar la selva, árboles, la oscuridad, lo estaban persiguiendo precisamente para ultimarlo. Entonces es una situación bastante compleja en donde tuvo que correr varias horas precisamente para salvar su vida. Y es que en Nariño la situación de seguridad se agudiza con los días. Llegamos a Tumaco, se hizo la evaluación médica correspondiente, llegó aquí Pasto, ya se reunió con su núcleo familiar, está obviamente afectado y continúa el procedimiento médico correspondiente. Físicamente no tenemos inconvenientes, el problema ya es en la parte anímica y psicológica que ya continuamos los tratamientos con el personal de sanidad. En este mismo secuestro fue asesinado el patrullero Jefferson Valencia, quien dejó una huella imborrable a sus seres queridos. Él quería ser alguien en la vida porque él decía que él, él me decía mamá yo que la voy a sacar adelante, me decía yo la voy a sacar adelante, yo voy a trabajar. Hay preocupación por los hechos de violencia en el departamento. En las últimas horas la policía capturó a dos presuntos disidentes de las FARC, quienes al parecer iban a atacar el comando de la policía Nariño en Pasto. Bueno, como pueden observar, ahí ven la munición, equipo de comunicaciones, las armas de fuego de largo alcance inclusive, entonces podríamos hablar de un escenario catastrófico. Para el próximo sábado se anunció la visita del ministro de Defensa a Pasto para buscar medidas de seguridad para la región.